Entonces para cerrar, continuando con la entrevista con don Ciprián, que los hijos lo quieren matar para su propiedad, entonces cuando la señora estaba en muerte, lo llamó para que usted pueda. Me mandó a buscar y no pude ir, yo le dije no voy más, porque le estaba con todo eso, porque yo tenía lo mío, mi problema, yo iba a la casa de esa manera una vez, una vez fue a mi casa ya donde yo vivo, bien, 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 dime, no venga porque tengo problemas con la autoridad. Me van a meter preso otra vez, no venga, no venga, no venga, no venga, no venga, me van a meter preso otra vez, no venga, y ahí yo todo me pasó, la ley, yo traigo por de los hijos, me pasó la ley, yo lo voy a caminar, yo voy a caminar y yo le llevé, yo me pasó, le dios, no voy a llamar, no voy a llamar, no voy a llamar. A la señora Olga Peguero que falleció y tres hijos que tuvo con Olga que son Carmen Teresa, que es la Javier Peguero, bienvenido Javier Peguero, sus hijos, hoy no lo dejan entrar a su casa, lo han despojado de su bienes y él viene a pedir a los derechos humanos que intercedan para que la Procuraduría le garantice la vida, que lo quieren matar. Cierra ahí con un mensaje para la Procuraduría de aquí de Jaila. Y yo le pido a ella los días que me hagan el favor que me ayude en eso, que me ayude en eso, eso es mío, ese es mi país, esa casa ahí se yo con mis hijos, trabajando en el matadero, trabajando en el matadero con esa ganadera, y si quieren que con formación allá, que vayan allá, que yo he hecho en mi sitio, que en mi sitio le van a dejar de que todo el mundo va a colar a favor mío. Usted dice que hay vicio, que tienen vicio, que... Es de la buena, buena hija, pero se le cayó y está ahí, está ahí, está ahí, está en los vicios, y me quedé para la tarde en mi matrimonio, miro lo que yo tengo, va a fumar droga. Ustedes escucharon a don Ciprián Javier, repito su nombre, don Ciprián. Ciprián de Jesús. Es una propiedad que tiene en el artículo del municipio de Jaila, dice que los hijos lo quieren matar, ha venido a buscar ayuda a los derechos humanos. Me sacaron de lo mío. Lo sacaron de lo que no puedo ir a lo mío. A lo mío yo nací, a Dios nací de mi mamá, me padió. Yo nací, mi papá no crió a nosotros, y ya yo no puedo ir. Y eso era sagrado, yo vender lo mío. Yo dije, mi papá, me quiero vender lo mío. El único que yo de los hijos era yo, fue calumnia, fue calumnia que me levantaron. Y la autoridad de que me llevo todo lo que le enseñaron arriba, la mayoría de ella, a la anterioridad de mi abogado, que estaba en mi abogado, perdóname, si yo te he hecho algo, perdóname. ¿Me he hecho toda la culpa? Mi propia hija. Era propia hija, yo le dije, perdóname, si yo ya te he hecho algo. Y ahí se dejó mi casa. O sea, de ahí me sacaron fuera. Le pedí perdón, sabiendo yo mente que yo no había hecho nada. Pero usted quiere su casa ahora. Yo quiero mi casa ahora. ¿Usted necesita estar animado en la casa ajena? Yo estoy animado. Yo estoy animado. Ustedes me den la casa ajena. Yo quiero mi casa, vivir en mi casa. Y por ello yo no puedo vivir en mi casa. Hay que estar Being Simen. Tienes Tienes Tienes, ti me tú. ¡Bien, tienes Tienes Tienes! Y lo hago.